Un kilogramo de filete de pescado, pimienta negra molida, media taza de caldo vegetal, un limón, tres cucharadas de aceite de oliva, una taza de leche de coco, dos ramas de cilantro y sal. Nada más, nada más. Para la ensalada, una cabeza de lechuga, pobre lechuguita morada, una taza de tomate triturado, tres cucharadas de semillas de chía, 50 gramos de queso parmesano, una palta y dos limones. Eh, saludables que tiene, como el omega 3, el omega 6, que nos ayuda a la digestión. Y por supuesto, este es pescado, dije. No, dijiste cerdo. Dije cerdo. Ah, te hace falta comer más pescado, eh. Te hace falta comer más pescado. Importante para la memoria, una buena nutrición. Como lo vi blanco, bueno, vamos a decir. Claro, es la relación que uno hace. Es la relación que uno hace. Es como cuando te preguntan, ¿qué toma la vaca? Y uno lo primero que piensa es leche, pero no, tomas agua. Bueno. ¿O ves? Recordemos, le decías. Ajá, lo pensaron. Está re caliente. Esto vamos a ver que enfríe un segundo. Oye, oye, oye. Oye, oye. Humeó, humeó. Humeó. Bueno. Bueno, el pescado tiene grasas saludables. Eso es lo que te decía. Omega 3. Proteína. Fósforo. O sea, que agarra dos pescados, está en el monte, crea una fogata y lo chispea a los pescados y enciende esa fogata. Caramba. Así es. Bueno, vamos a salar este fishy. Tenemos una carne de tilapia. Ah, mirá. Tilapia. Vamos a salarlo. ¿Para qué? Para que cree una cosita y proteja un poco esta carne que es súper suave y blanda. ¿Podríamos utilizar algún otro tipo de pescado? No hay tilapia justo en la zona, digamos. A mí me gusta la tilapia porque es prácticamente un lomito limpio. No tiene esto, los espinitas. Las espinitas, los chichecitos que uno está ahí escogiendo con la lengua. ¿Verdad, chichi? Tiene que ser un gusto, no un dolor comer. Exactamente. Yo creo que por eso le huye un poco a consumir la carne de pescado, pero es muy buena en este lugar. Bueno, en las zonas donde se coge mucho pescado, digamos, piñamonte o japón, nos enseñan desde chico para comer espina. Okinawa también. Ya nosotros comemos así mientras vas charlando, vas amontonando las espinas acá y las sacas tú. Pero bueno, costumbre. Pero costumbre. Mientras vas sellando el pescadito, te voy a enseñar a hacer el ensaladito. Ah, bien, bien, bien. ¿Quiere que me hizo pescadito? Tenemos una camita de lechuga, lechuga morada en este caso, para que ayudar también al contraste de color y por supuesto ganarle el amor a los ojos de quien quiere usted conquistar en su hogar. Oye, y la lechuga morada es lo mismo que la normal, solo que es otra variedad que se puso de moda recientemente. O ya estaba. Siempre hubo, pero no lo usaban mucho. Ah, obvio, la naturaleza, sí, digo, pero como que no había tanto. Pero, claro, no se acostumbraba a consumirla, ¿no? Este, tenemos aquí paltita. Vamos a poner unas cuantas paltas. Por aquí. Lo que vamos a hacer acá, vamos a ponerle limón. Limonchelo, obvio. También para que no se osciden las paltas hay que echarle un toquecito de limón, ¿no es cierto? Un toquecito de limón. Vamos a ponerle acá unos matitos deshidratados. Oye, no, probé cómo era que me enseñaste a prepararlo otro día, no se me ha hidratado todavía, pero... Pero siempre, siempre me ha... Yo me acuerdo que agarraste y dijiste que hay que agarrar los tomatitos, cortarlos, encender el horno. Del horno le pones sal. Salsita. A veces me gusta ponerle un ajo picado. Ya. Y esto lo llevas al horno por lo menos unas tres horitas. A fuego muy lento, muy bajito, ¿no? Se deshidrata de a poco y de ahí ya lo ponemos en aceite de oliva y ya está, lo ponemos en la lata. Tenemos acá chía. Chía. Chía, chía. Hay cara de chía. ¿Qué? Cara de chía. Cara de chía. Cara ahí. Cara chiquiquita. Chía. 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 Parmesano. Chía. Parmesano le ponemos acá cilantro. Oye, me hiciste, me hiciste, recuerdo, me mandaron un meme, una fotito de un perrito y un gato saludándose. Ajá. Así como asiático. Y el gato dice, arí gato. Y el perro dice, arí perro. Vamos a usar un poquito de este aceite, está muy buenísimo. Un poco de este aceitito. Bueno, bueno, bueno. Lo que estamos preparando aquí, no se olvide usted, es un filete de pescado en salsa de coco y cilantro. Acompañado, acompañado de una deliciosa ensaladita de lechugas moradas con pantas. Tengo acá, upa. Uy, uy, uy. El delicioso sonido a lluvia. ¿Sabés qué me gusta de esto? ¿Qué? Que ayuda a desglasar, a desprender las grasitas que estaban prendidas en el fondo, exactamente. ¿Qué es lo de qué es esto? Esto es caldito de verduras. Caldito de verduras, ya. Podemos usar un caldito igual de pescado, usar ahí la pielcita. Si tenés alguno, viste, que alguno guarda las costritas del camarón, también te sirve. Ah, o sea que la tilapia, por ejemplo, si la compramos entera, agarro la cola, la cabeza, la pongo a hervir, unas horas, y este mismo caldo. Y te sirve un buen caldo, un buen caldo te sale. Tengo acá el caldito. Mirá, ya está reduciendo, desprendiendo las cosas que estaban en el fondo del sartén. Y ahora lo retiro del fuego y coloco el coco. Yo hice este preparado que es el jugo del coco, del coco natural. Ajá. Y rayé el... La pulpa. La pulpa, la pulpa del coco, la calucha. La calucha, como decimos aquí en el oriente. O sea que es como leche de coco. Natural, entonces, está buenísimo porque no tenemos nada químico, ¿no? Nada, nada de conservante, ni estas cosas, ¿no? Entonces, acá le pongo un poquito de zumo, de limón. ¿Cómo es de limón? Lo bueno es que sea leche de coco, es que no se corta como la leche normal. No se corta. Y acá le pongo un poquito... Sí, porque da impresión, me queda cítrico con leche, ¿sí? Un poquito de sal y voy a poner los pescaditos aquí adentro a terminar de conservar, ¿viste? Que ya creó como esa cosita. Ah, la cosita. Pero por dentro está un poquito crudo, entonces completamos la cocción, ¿no? Completamos la cocción y finalizamos acá con un poquito de cilantro en la salsa para que aporte sabor. Sí, porque si no, no sería pescado en salsa de coco y cilantro, entonces hay que ponerle cilantro. Dejamos que esto termine de cocer unos 10 minutitos, lo apagamos y lo servimos. ¿Qué es esto? 10 minutitos nada más lo pusimos. Cremosidad. Voy, oyó. Voy, oyó. No hubo truco de cámara, nada, nada, señores. Nada de truquitos de cámara. Todo original, se cocina de verdad en tiempo real. Mirá lo que es esto. Vamos a darle vuelta para allá. Dale vuelta, por favor. La receta saludable del día. Nos había recomendado que a los 10 comer muchas verduras, muchas grasas buenas que están en el pilete de pescado, que están en la palta, que están obviamente en el coco también. Así que dijimos, bueno, hagamos un pescadito, puede ser una tilapia, puede ser un paiche, con salsita de coco y cilantro. Exactamente. Y esta ensalada espectacular. Primera vez que hago pescadito en el programa.